AGM lo proyecta. Su majestad, nacido en la Huasteca Potosina, para el mundo. Él es Andy Morales, su majestad. Tú eres la niña que me da calor, cuando el frío es más intenso. Yo, yo te he buscado con loca pasión, pues has llenado mi mundo de amor. Y nadie puede amarte más que yo, dime por qué te fuiste, amor. ¡Suena más! ¡Suena más! No sé qué pasó, tú te fuiste. Vuelve por favor, estoy muy triste. Ya no puedo más, tú me dijiste, pero la verdad, me mentiste. Tú eres la niña que me da calor, cuando el frío es más intenso. Yo, yo te he buscado con loca pasión, pues has llenado mi mundo de amor. Y nadie puede amarte más que yo, dime por qué te fuiste, amor. No sé qué pasó, tú te fuiste. Vuelve por favor, estoy muy triste. Ya no puedo más, tú me dijiste, pero la verdad, me mentiste. La hora llega, el saborcito que te gusta. Veo ya, la verdad, me mentiste, caballero, vengas a bailar. ¡ clinso! Su Majestad de Milo, Andy Morales y su Ritmo Ritmo. Para mi gente de Huestute de Reyes, Hidalgo, bienvenidos. ¡Jumbo! Póngale candela y saborcito, póngale candela. Póngale candela y sabor. La Rosita de Monterrey, Nuevo León. ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga más, oiga más, oiga no! ¡Y llegó el saborcito! ¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Buenas noches, estamos iniciando labores, volumen 2, producciones AGM Récord, por supuesto. La música de Su Majestad de Morales, por ahí todos los muchachos que ya nos acompañan, bienvenidos. Los invitamos a bailar esta noche, se pone con todo, toda mi gente que viene llegando. Bueno, pues ya está bailando bonito, bailando sabroso. A toda la gracia que nos acompaña de diferentes puntos de la República Mexicana, bienvenidos. Vamos a pasarle en grande, a pasarle a sesionar los éxitos grandes que usted ya conoce. La música 100% bailable, auténtica y original, por ahí, por supuesto, de Su Majestad de Morales, esta noche en vivo. Tenemos saluditos, Jimmy, camarito, de qué ladito, al aire. Por supuesto, para toda la gente que ya está llegando en esta noche, en este gran oso baile. Álale, Su Majestad, presente en esta noche. Siguemos avanzando, compadre. Vamos a verle más temas, por ahí vamos a complacerle con mucho cariño a toda mi gente que está reportando. Mi gente que ya está mandando sus reportitos, ahorita les mandamos saluditos. La raza a través de las redes sociales, ahorita les mandamos saluditos. Se llama Moliendo el Maicito, éxito grande. ¡Vamos todo el mundo a bailarla! Y seguimos bailando esta noche. Amigos de la Ciudad de México, saludos. ¡Jeje! Qué fácil ha sido para ti seguir moliendo el maicito. Qué fácil ha sido para ti que somos tus muchachitos. Te voy a recordar, acuérdate tantito, el que suma su maizal, siempre cosecha su granito. La gente lo sabe ya, para que te lo repito, tú solo sabes hablar y pegar ese gritito. ¡Qué fácil ha sido para ti seguir moliendo el maicito! ¡Qué fácil ha sido para ti que somos tus ondaditos! Si quieres competir, yo te felicito, pero aprende a cantar y a tocar más bonito. Siste, siste, siste celestial, tú y tus muchachitos, es una prueba más, extrañan mis hermanitos. ¡Qué fácil ha sido para ti que somos tus muchachitos! Si le quieres seguir, dale, dale al molinito, nos tendremos que enfrentar, a ver quién huele más bonito. Lo que hoy te canto yo, mañana te lo repito, me llevas tú, te llevo yo, pa' terminar este jueguito. ¡Qué fácil ha sido para ti que somos tus muchachitos! Para que la baile, mi gente, sabroso, zapopo, maldito. ¡Adiós, Jimmy! ¡Hasta allá! ¡Hasta Guadalajara! ¡Saludos! ¡Ahí te vamos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Adiós, amigos de la Ciudad de México! ¡Vaya, vaya, un saludo! Y por supuesto, para la Bastela Potosita. ¡Seguro! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor para ti! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Paz, el tema de moliendo al maicito, sí señor, esta melodía ha sonado bastante fuerte, por supuesto, para toda mi gente hermosa, que ya nos acompaña, salud cordiales para mi gente que va a estar reportando, amigos de Tantuyukita, Tamazunchale, Profe Proirán, por ahí el salud cordial por los muchachos de KB, para mi comparito Iván Hernández, para Juanito, el salud cordial para Rosy y todos los muchachos por ahí reportándose esta noche, también la presencia, participación más al ratito, compare para toda la banda que nos acompaña de acá al ladito, Tamazunchale, salud potosí, amigos también que nos acompañan de, bueno, pues de los diferentes puntos de la República Mexicana, allá para Mayito, el salud cordial, también para Nacho Pérez, por ahí nos dice el locutor de las tres huastecas, por supuesto, salud para Nacho Pérez, bueno, pues en esta bonita noche nos acompaña, música huastecas, también por ahí el salud cordial, y a toda mi gente que ya se reporta por el salédito, Jimmy, los saludos al aire, compadre. Un de los primeros reportitos que nos llegan, que dice, saludos para la familia Cruz, para la familia Cruz Antonio, allá en Tamazunchale. Por supuesto, seguimos avanzando, seguimos avanzando y bailando, gozando de esta noche, compadre. Sale, pues, vamos a mirar esta melodía, esta melodía que compuse con mucho cariño para mi pueblito hermoso, Tamazunchale, salud potosí. A ritmo de huevo, compadre, su majestad, Andy Morales, en vivo, suena bonito, dice, producciones AGM Records. Y todos a bailar esta noche, muchachos, todo el mundo ganando parejita, venga. Quiero cantar en mi cumbia, a un pueblito que fui llanguero, quiero cantar en mi cumbia, a un pueblito que tanto quiero. Viveño Tamazunchale, en el corazón te llevo, por donde quiera que vayas, con amor yo te recuerdo. Rodeado de sus montañas, y la vista es muy hermosa, y también con esos ríos, la disfruta el que la goza. Su comida ni se diga, todo el tiempo maravillosa. Su comida ni se diga, todo el tiempo maravillosa. Quiero cantar en mi cumbia, a un pueblito que tanto quiero. Quiero cantar en mi cumbia, a un pueblito que tanto quiero. Viveño Tamazunchale, en el corazón te llevo, por donde quiera que vayas, con amor yo te recuerdo. Quiero cantar en mi cumbia, a un pueblito que tanto quiero, por donde quiera que vayas, con amor yo te recuerdo. La Rosa de Matlapa, compadre, saludos, bienvenidos, saludos, eso, llegando bailando. Tampico, 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 señor. Tampico, 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 Tampico… Familia Osoa, Ánimo René Ahí está el saludo Hola Marcela Es el culo saborcito Culo saborcito muchachos Venga Oye que sabor La rosa de San Juan de Ipanito Te pego acá Allá para Superiño Hernández y Familia Hernández Para Perna Cabrera Está reportando esta noche Saludos, adiós ¡Gracias! 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 Escucha amigo mío, no sé qué sucedió Pues hoy mi corazón de ella se enamoró Y hoy estoy sufriendo por nuestra relación Pues eres tú mi amigo y ella es mi adoración Escucha amigo mío, no te atormentes más Pues yo también la quiero y no sé cómo actuar Ella es mi pensamiento, no la puedo olvidar Pero tú eres mi gran amigo y no te puedo abandonar Mejor vamos a olvidar Este amor que puede hacernos mal Hay que buscar una mujer que no sepa amar Y es Andy Morales, su majestad Y el guapumo, Alex Trejo Escucha amigo mío, no sé qué sucedió Pues hoy mi corazón de ella se enamoró Y hoy estoy sufriendo por nuestra relación Pues eres tú mi amigo y ella es mi adoración Escucha amigo mío, no te atormentes más Pues yo también la quiero y no sé cómo actuar Ella es mi pensamiento, no la puedo olvidar Pero tú eres mi gran amigo y no te puedo abandonar Mejor vamos a olvidar Mejor este amor que puede hacernos mal Y a buscar a una mujer que no sepa amar De cachetito compadre Y no más, éxito grande en el tema del amor de los dos Esta melodía para toda mi gente, por supuesto Muchas gracias ingeniero Alex Trejo Acá arriba del escenario se viene a inventar esta melodía Conservador Andy Morales El amor de los dos Para toda mi gente que se sigue reportando Enrique Cruz Salud para Tony Hernández Para Freddy Hernández Para Mino Hernández por supuesto también Dice salud para Carnitas y Baracoas Dormax Allá en Tlanepantla Jaltocán Hidalgo Salud para las razas de Jaltocán Hidalgo Que se reporta Para mi comparito Alfredo Obispo Tenonio Para Leo Hernández Hernández Por supuesto Ramón Bautista Salud cordial Efraín Hernández Ahí está el saludo Lalo Hernández Franco Para Liliana Rubio Para la señora Betty Bustos Para Germán García Y todos los muchachos que se reportan esta noche Bienvenidos Vamos a bailar A pasarla grande A pasarla sensacional La música de su majestad Andy Morales Por supuesto en vivo Y a todo color Vamos a ver esta melodía De los temas son los bastantes fuertes Se llama La Limonaria Todos Todo mundo bailando Vamos ahí Yo trabajo de mi autoría Se llama La Limonaria Para que la baile la voz es grande Y eso va para promociones Y representaciones artísticas Víctor Reyes Colonia Roma Ciudad de México Ahí le vamos Ahí le vamos Ahí le vamos Ahí le vamos Juega más Juega más Y ya está Chanchocoyo Ya para Santos Lino Y toda la familia Alejandro Saludos ¡Chancho, chancho, chancho! ¡Chancho, chancho, chancho! Ahí para la gente De Nantamaría Amigos de la Ciudad de Monterrey Rey David Morales Saludos Y ahora para la señora Berta López Saludos Y ahora para la señora Berta López 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 ¡Ey! Allá en la Peña Cruzitla Y ahora para la señora Berta López Y ahora para la señora Berta López Y ahora la señora Berta López Y ahora para la señora Berta López Y ahora 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 la señora Berta López Me quedas tú Yo te juro que te amo con mucho cariño para toda mi gente hermosa Mi gente que está en la barra, saludita de la buena caballero Órale compadito A toda mi gente que está disfrutando de su cervecita bien fría, bien helada A para la raza que nos acompaña de Arroyo de los Patos A para mi compatrini, para Miguel Ángel Morales, por ahí toda la familia Reinaldo Morales, muchas gracias por el apoyo Brindado por esta noche La presentación grande de Adel Morales, su majestad Por supuesto y todos los muchachos Para la familia Cruz Pérez, allá en la Laguna Para amigos que se reportan de Chiholar Huizachal, por ahí tanto Yuca Amigos que también nos acompañan de Puerto Jaibo, Tampico, Tamaulipas A para la gente de Zapopan Amigos que nos visitan de la Ciudad de México Familia Bautista Tolentino, a para mi compañero Carlos Para José, para toda su familia La raza que nos visita, bueno pues de La Ciudad de México, órale Vamos a ver la música, Jimmy, por este lado, compañero, saludos A para toda la gente de la Unión Americana Aquí se recomporta, nádele, por supuesto Para la familia Hernández Austria Allá en Tamaco, Tamazón Chale Y también para la familia Dionisio Martínez En Chapulajanito Sale pues, vamos a bailar la chata, compadre ¡Avanzamos! Y ahora sí, vamos a ver la cintura y la cadena, caballero ¡Tumas! ¡Hey! 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 ¡Rrrrraa! Y los primales de Carmelo ¡Aremos, Carmelo! ¡Echale! ¡Hey! ¡Hey! Allá por Tacuantifanito, compadre ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Heraldo, México! ¡Hey! 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 ¡Horale! ¡Sí, sí, sí! ¡Horale! ¡Sí! Y Fren Hernández ¡Tupa! ¡Saludos a su padre! ¡Saludita! ¡Fueba! ¡Hey! 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 ¡Bailado sabroso! ¡Rico! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Y ya sabemos dónde salen el fotociclo, marido! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Hey! ¡Hey! ¡A ver para el ratito de Monterrey Nogodón! ¡Chale, compadre! ¡Hey! ¡Vale vamos a Copa! ¡Ahí vamos! ¡Vale vamos! ¡Vale vamos! ¡Vale vamos! ¡Los llenos de fantasía! ¡Vale vamos todos! Y el saludo a Zampano Y paga de sabor caballero, paga de sabor Ahí nomás de los hechos grandes, el tema de la chata, bien moviditos compadre Ya entrando en calor, ya está sudando mi gente en esta noche Mira nomás cuánta gente compadre ya bailando en la pista, por supuesto, saludos cordiales Bueno, vamos a bailar con toda la buena música, siga bailando, mi gente que no ha bailado Bueno, pues no le piense tanto, entre más lo piensa menos baila caballero Así es que vaya agarrando parejita Por ahí queda espacio, por ahí queda espacio en la pista Para que se acomode bailando en esta noche la música Los éxitos grandes de Andy Morales, su majestad, en vivo y a todo color Jimmy, saludos Hable compadre, y esto se está apoyando como el teléfono compadre Bueno, bueno y bueno Hable hasta Tampico, Tamaulipas, por ahí para la familia Martínez Hable, seguimos avanzando, seguimos bailando, seguimos disfrutando en esta noche compadre Hola después, familia Rivera, hasta Piedrincada, saludos cordiales Allá para Libby, para Juani, para Carmen, para Yuli, para Valentín El salud es cordial en esta super noche Por supuesto, familia Rivera, allá en Piedrincada, Orisatlán Hidalgo Vamos a bailar más música, éxito grande Esta noche para que la baile, de los temas tropi románticos Se llama la sorpresa obligatoria de los temas bonitos Vamos a bailar la sabrosa, hoy nomás ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Familia Rivera! ¡Saludos! Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial, pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Corazón Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir, pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Ahí está Con mucho cariño para ti, Libby Saludos Para todos mis gente de Monterrey, Nueva León Oye nomás, éxito bonito, éxito grande El tema de la sonrisa obligatoria por un arreglo musical De su majestad, por supuesto, esta noche en vivo Vamos a mirar salud para toda mi gente Bueno, pues que sigue reportando La raza que viene llegando para acá ladito Amigos de Chicontepec, Veracruz La raza de Huecutla, de Reyes Hidalgo Amigos de Yagualica Amigos que nos acompañan también Por ese ladito de Tamazuchá, le compadre La raza de Matlapa Amigos de San Martín, Chalchicuautla Allá para Juanito el Indio Los muchachos del Grupo La Clave También, por supuesto, salud cordial Toda mi gente que ya se reporta también por ese ladito Colegas músicos en esta bonita noche Bienvenidos Vamos a pasarla grande a bailar A pasarla súper chévere la música de Andy Morales Su majestad en vivo Y a todo color para producciones AGM Récord Jimmy, saludos Un saludo para el amigo David de la Cruz Allá en Norisatán Hidalgo Por supuesto, y toda su familia Un abrazo, ándale Seguimos avanzando Para toda la gente Para toda la gente de Tamazuchále Por supuesto, bailando en esta noche Adiós, compadre Para toda mi gente que radica la unión americana Vamos a enviarle la música Que nos están solicitando por ese ladito Éxito grande Ritmo lambada Vamos a bailar La sabrosa esta noche Y no más ¡Ja, ja! Y nos vamos a estar Rocks with Tennessee Saludos cordiales muchachos ¡Ánimo! Familia Escobar Morales De Sonda de Tamazuchále ¡Ánimo Nemesio! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a instalar! Para la gente de Platón Sánchez de la Cruz Allá por los Jueves ¡Y vamos a bailar caballero! ¡Vamos a bailar! ¡Un abrazo! ¡Fumma! ¡Familia Bruce Elías! ¡Bailando, bailando! ¡Allá para la familia Cruz Pérez! ¡Para Don Santos! ¡Saludos! ¡Allá para la familia Cruz Pérez! 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 ¡Para la familia Cruz Pérez! ¡Allá para 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 la familia Cruz Pérez! ¡Suscríbete! 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 Para mi gente de Laredo, Texas Elisa Morales Para Carlos, saludos La cabaña de Don Juan Ahí vamos Y hasta Monterrey Mi papalito Esteban Ahí andamos, ahí andamos Allá para Dominic Corrales Hasta Rockford, Colorado Saludos Para Moisés, Miguel Francisco Saludos Corazón más seco ¡Ánimo! Para la familia Antonio Francisco Con el terreno de León Almequeño Cristian Va con amor para ti ¡No, me llenado de la belleza! ¡No me llenado de la belleza! ¡Buenantísimo! ¡No me llenado de la belleza! ¡To solo! ¡Achina, un buen amor para ti! ¡Sí! ¡No me llenado de la belleza! ¡Hasta la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Cheche Martínez, saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 De los temas solicitados, vamos a complacerle, suena y dice Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Y es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Ahí va, se los hemos bailado por ahí de cachetito compadre Se los hemos de recuerdo una página más compadre Para mi carnalito Julio Morales El saludo cordial de esta noche también reportándose Bienvenidos a toda la familia Ya nos vamos muchachos, ya nos vamos Última melodía por ahí Bueno, nos vamos a saludar, a felicitar a toda la raza Que está cumpliendo años por ahí La raza que está cumpliendo años Felicidades compadrito A las agrupaciones por ahí que ya participaron Los que van a participar todavía del saludo cordial Esta noche bien contentos Ya nos vamos, con esta melodía nos despedimos La música de Andy Morales, su majestad por supuesto Recuerde para contrataciones Por ahí al 483-105-6500 Con esta melodía nos despedimos También a través de redes sociales Como Andy Morales HZ Estamos por ahí también a través de el Facebook A través de YouTube también para que lo cheque Nos vamos, último tema compadre Último tema, con esta melodía nos despedimos Muchas gracias Se llaman la gallina compadre Vamos, vamos a bailar la sabrosa esta noche Avanzamos, gracias Con esta melodía nos vamos compadre Muchas gracias Oye compadre Francisco Trae la gallina gorda Que mañana cumplo años La voy a hacer con cebolla Que culpa tiene la gallina Que cumplas años Déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que culpa tiene la gallina Que cumplas años Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila Yo no quiero gallina, yo quiero una pollita Que ando más de los dientes y la carne es más tiernita ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila Mucho cuidado Francisco, con esas ideas bellas Las gallinas dan buen calor, las pollitas indigestan ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila Yo no quiero gallina, yo quiero una pollita Que ando más de los dientes y la carne es más blandita ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila Y agradecemos a toda mi gente hermosa por habernos acompañado Muchas gracias a nuestro Dios Padre por permitirnos trabajar Y nos vamos, nos despedimos Al nombre de Jimmy Cruz en la guitarra ¡Gracias! Al nombre de Carmelo Hernández en los simales Y al nombre de un servidor, Andy Morales en los teclados Al nombre también de todos los muchachos del staff esta noche Muchas gracias, ya nos vamos Les deseamos un feliz Arriba Casita Ya nos vamos, señores, señores, muchas gracias A producciones Ángel de Récord PSD, Juan Fumo Ingeniero Lentrezdo Roche, Freilán Hernández, muchas gracias De breve mi compadito Iván Hernández Y nos vamos bailando, nos vamos bailando Su Majestad Andy Morales Y su Ritmo Ritmo Muchas gracias a todos mi gente Lentrezdo Y su Ritmo